¿Tú por ahí? Ya, usted. Y ahí voy a mi posición. Vamos a buscar acá. Tú en esa esquina, yo acá. ¿Dónde? Tú en la otra esquina de allá. Ya. Ya. Yo puedo captar más fuego a la cocina. ¿Qué vamos a hacer cuando nos quedamos sin municiones? ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Es muy bien de abajo! ¡Es muy bien de la primera season! ¡Purecito! Ya. ¡Estoy cargando! Ya, bueno. Vamos bien. Hay un jogging que va abajo para el sol. Muy bien, no, bueno. Muy bien, no, bají. Tú bajás ahí, te dejamos allá, ¿no? A favor, que es cariño. ¿Qué es eso? Esa es la característica. Mi cariño es lo que dice. Mi cariño es lo que dice. Mi cariño es lo que dice. No, 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 no. Lo que pasa es que bajás ahí, güey. Si es que te veo que bajás ahí. ¿Estoy bajando hasta acá? Güey, lo tengo grabado, güey. No me voy. Estoy recibiendo la razón. ¿Qué? Tanque, tanque, tanque. Tanque, tanque, ya. ¿Todos saben dónde ponerse? No, no, no. Déjame ver un segundo. No. ¿Cómo se mueve el vomito de bumba? ¿Dónde viene? ¿Quién lo ve? Ahí viene, está el nada atrás. Dale, le mandé molotov. Puta, me agarró un charga y le ayudan, le ayudan, le ayudan. Aguanta, caravanta, caravanta. Aguanta, caravanta, caravanta. Mira. ¡Pau, corre! ¡No, no, 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 no! Mierda, un juker. Claro, un juker. Vale. No sé quién me ayudó, pero... ¿Le dio el vomito o no? ¿Te gusta la weá? No, no importa, pero igual murió. Ya. Todos, todos, todos cúrense sus weá, etcétera. Y no está mal. Lampado, cúrate. Pero igual, tú era oscuro, tiquí. Pero bueno, cúrate primero y después ando a buscar. Pero bueno, ahí, solo, weón. Pero weón, ¿no te dais cuenta que es la cagada y que hay? La verdad es que no voy a morir con adrenalina y estoy muy poderoso. ¡Fuuu! Bueno, me duermo, weón. Tu ponida me va a tegras, weón. Todo esto lo rodea con las escenas del dragón, weón. Eche, tomar el nubu era afuera. Uy, el carbón. Ya, weón, sale de ahí, weón. Está el nubu, me quiero matarlo afuera para que no lo haga. Weón, ¿para qué, weón? Entra a la casa. Entra a la casa, mierda. Claro, claro. Hay que ser un F de tierra. Claro, claro, claro. ¿Cuál es la primera guerra de final? ¿Cuál es la primera guerra de final? ¿Cuál es la primera guerra de final? Ah, son vilando. Eran, eran, ups. Venía con... Oye, weón. Oye, no, 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 no. Ya, claro, eso. Asume tu posición. Bien. ¿Qué es esto, weón? ¿Tienen un sanzo? ¿Sable de láser? Sable de láser, weón. ¿Qué es un sable de láser? ¡Ah! ¡Ah! Bien. Vale. Ya vuelven ahí. Acá está mi sanzo. Láser, está mi sanzo. ¡Precarga! Max, Max, ¿qué onda? Max, al lado de la pava, weón. ¡Puesos, weón! ¡Quietos, weón! Se me agarraron las balas. A ver, a mí. Por eso es importante usarlas las balas porque no están ahí. Vamos, vamos, caro, vamos, los dos. Ven, vamos. Resulto que viene otro cancho. Pero, caro, vamos, vamos, los dos. Ustedes dos se van. Ya viene un chargue, weón. Un chargue, tú. Ven, caro, ven, caro. ¿Qué han dañito? Ven, vamos a recargarnos. Vamos a buscar balas todos juntos. No, weón, ustedes dos quedan en la casa. Yo no tengo balas todos juntos. Vamos, weón. No sé qué es sola, weón. Vamos, weón, weón. Vamos, caro, 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 caro. Vale, vale. Ah, no. Corre, 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 tanque, tanque, tanque. Calma, que quiero recargarnos. Calma, es por aquí. Weón, vamos. ¡Ah, está caro, un poco! Usted, tu pare, está adentro. Está afuera, weón. Son dos, chichitos. ¡Alguien otro! Ahí viene arriba. ¡Ahí hay un esquema, tuyo! ¡Chito! ¡Mátelo! Que los zombies los maten. Es que ríos el que no está con nada. No, ven, ven, no. ¡Yéctate! ¡Yéctate! ¡Sí, madre! ¡Oh, es una gegenüber! ¡Es escandaloso, es un discurso! ¡Y está dentro! ¡Es escandaloso! ¡No veas aquí! ¡Me están atrás! ¡Quieres que metas! ¡Quieres que metas! ¡Puree! ¡Bienes detrás mías, buey! ¡Me vienen siguiendo, buey! ¡No vengas! ¡Cercas de ti! ¡Buey! ¡Me vienen siguiendo, buey! ¡¿Dónde estáis, caro? ¡Estoy ca... ¡A la chucha! ¡Van entrando! ¡No entren! ¡Buey! ¡Buey! se cayeron, bueno, bien WUEDO Tiene de recoger A ver No lo veon Pero acá está Divino o no Al loto wuen Me caeré me ha morido ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ayudas Nooooo pero wuen ¡Oigan un öy de! ¡Oigan un o igual un! Noooo ¡Rápido! ¡Morí, weón! Pero creo que tenía... ¿Qué tenía la máquina? ¿Dónde viene otro? Se sumaron, vino otro ¿Qué tenía en la máquina? ¡Salvenme rápido! ¡Me voy a morir, weón! ¡Necesito carácter! ¡Oh, mierda! ¡Más rápido, rápido! Por ahí vi... Por ahí vi una máquina, weón, para revivir ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a buscarla! ¡Ya, porfa! ¡Cuidado con el Splitter! ¡Cuidado con el Splitter! ¡Salgan de ahí! ¡Más rápido! ¡No, no, no! ¡Me voy a morir, weón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Caro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Caro, estoy al lado tuyo! ¡Buena, Caro! ¡Buena, Caro! ¿Escuchaste la máquina? ¡Ya no! ¡Estoy ayudando el Max! ¡Pau, Pau, Pau, Pau! ¡Pau, Pau, Pau! ¡Pau, Pau! ¡Pau, Pau, Pau! ¡Pau, Pau, Pau! ¡No, Pau! ¡Sal de ahí! ¡Caro! ¡Caro, Pau! ¡Arriba estoy! ¡Arriba estoy! ¡Arriba estoy! ¡Arriba! ¡Sola, weón! ¡Están tirando de entrada! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se me empujó! ¡Se me cerró una, weón! ¡Caro, caro! ¡Por ahí estoy! ¡Para revirme! ¡Entonces vale! ¡Caro! ¡Caro, vive! ¡Corre! ¡No! ¡No, Caro! ¡Caro! ¡No importa! ¡No, Caro! ¡No importa! ¡No, no! ¡Te voy a empujar! ¡Uff! ¡Cago! ¡No, ya! ¡Ya lo intentamos! ¡En la siguiente parte! ¡Parte! ¡Y vos, weón! ¡No la activaste bien! ¡Mas! 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 ¡Ojo! ¡Una maricona! ¡Uso su adrenalina! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Curidado! ¡Charger! ¡Carga! ¡Ya vamos a ir así, weón! ¡Pau, que onda! ¡Mas! ¡Mas! ¿Por qué no asumir tu puta posición, culiado? ¡Mas! ¡Mas! ¡Pau, que onda! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Mas! ¡Ayua, ayuda, ayuda! ¡Ayua! ¡Ayua, weón! ¡Tu posición, weón! ¿Qué hacía ya? ¡Frido! ¿Y a mi posición, pues, weón? Se supone que tú te debés estar aquí cubriéndome, pues, weón Están haciendo la mea posición extrema, güey A este conchito madre Estaba super estilo Vos eres un puto gomito, güey ¿Lo entiendo, eh? Sí, y nosotros... Vos eres una gomito, cochina ¡Pues me cagaron! ¡Está picadito y encima de la gomito! ¡Estás culiado, güey! ¡No me explotaste la gomito! ¡Puedes atacar conmigo, por favor! ¿Viste, Max? ¿Viste, Max, lo que pasa cuando voy así, güey? Esto es lo que pasa con un culiado ¡Ni! 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 ¡Ya, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¿Ustedes demonizables la hace, ¿cachan? Sí ¿Tú crees que alguno va a pasar con esto, güey? No A ver A ver ¡Espira! ¡Pufo! ¡Mierda! ¡Justo no me estoy curando! ¡Pues su madre, güey! ¡Ya me voy a curar! Max, ¿qué tienes que hacer? ¡Pues para la c***! ¡Tacocha su madre, güey! ¡Pues para tu güey! ¡Anda solo, güey! ¡Sal de arriba! ¡Están jugando con esto! ¡Oh! ¡Pues su madre! ¿Estás siguiendo un tanque o un video? ¡Sí! ¡Tu vida! ¡Parece que estoy afuera solo! ¡Cochitumar! ¡Me llevo una piedra! ¡Sí! ¡Estás siguiendo un tanque! ¡Dios mío! 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 ¡Estoy changes! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! bueno no tengo abajo esta llena de adrenalina mira buscando mierda me ha dado un choque bueno ahi abajo no hay mas adrenalina y se acabaron no si de mas que es mira aca es por este camino secreto aca hay bueno yo saque toda la adrenalina cuidado ayúdame pao ayúdame pao como 악 voy a intentar avanzar mira mas esta llena de fog tengo que ir a buscar gore金 sube una pao eh yo 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 voy, yo voy Yo voy Uh, Karu, disparale Bien, sale Vale, mal Chavales, quietos, seguro